¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¡Muy buenas! Bienvenidos a este nuevo vídeo de Academia HAF, un vídeo de matemáticas donde vamos a explicar cómo se divide un número decimal, como vemos aquí, números decimales en el dividendo entre un número natural, es decir, cuando en el divisor hay un número natural y además de una cifra ¿Qué es un número natural? Pues son los números que usamos para contar los elementos que hay a nuestro alrededor el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 78, el 99, pero en este caso vamos a ir desde el 1 hasta el 9 porque solamente es de una cifra. Bueno, también se puede meter el 0 como número natural, ¿vale? Dependiendo del sistema que sigáis. Bien, pues tenemos un número decimal entre uno no decimal, o sea, entre un natural y aquí tengo tres ejemplos de las tres situaciones que os podéis encontrar, de lo que yo he pensado que es lo más común que podéis encontrar y que tenéis que saber resolver. Estas las voy a hacer yo y después os voy a dejar tres muy parecidas a vosotros, con los típicos 5 segundos para que poseáis el vídeo e intentéis resolverlas, ¿vale? Venga, vamos a por estas primero. Tenemos 58,38 entre 7. Muy bien, pues la buena noticia es que se hace igual que si no hubiera números decimales, exactamente igual, solo que cuando nos acercamos a la coma o cuando pasamos la coma decimal tenemos que hacer algo, ¿vale? Pero de momento empezamos igual que siempre. Empezamos tomando el 5. ¿Se puede dividir 5 entre 7? No, porque 5 es más pequeño que 7. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguir tomando números. En este caso tomo hasta el 58. Sigue siendo la parte entera, sigue siendo 58 unidades, luego puedo hacerlo. La coma decimal aún no he llegado a ella, ¿vale? Ahora sí, 58 entre 7, sí se puede. ¿Qué número he multiplicado por 7? Me da 58. O se acerca lo máximo posible sin pasarse. Pues tenemos que 7 por 7, 49, aún falta. 8 por 7, 56, pues ese va a ser, porque 9 por 7, 63, ya me pasó. Pues 8 por 7, 56, hasta 58, hago la resta directamente, 58 menos 56, o lo que es lo mismo, 8 por 7, 56, hasta 58, van, 56 y 58 van, 2. Y ojo, ahora es cuando viene la parte concreta que tenéis que saber a la hora de resolver números decimales, de división de números decimales. Voy a bajar el siguiente número, que es el 3, pero ojo, ya es el primer número decimal. Luego he pasado ya por encima de la coma. Entonces la coma la tengo que añadir aquí. Porque ya estoy, he entrado aquí en la parte decimal, luego aquí en el cociente, también tengo que entrar en la parte decimal. Y ahora sí, bajo el 3. Eso es lo único que tenéis que tener en cuenta. Ahora ya sigo como una división normal. 23 entre 7, pues 7 por 3, 21, hasta 23, 2, bajo el 8, y 28 entre 7, ¿qué número multiplicado por 7 me da 28? 28, muy bien, el 4, 7 por 4, 28, hasta 28, 0. División exacta y he terminado. 58,38 entre 7 me da 8,34, ¿vale? Bien, ya he hecho mi primera división con números decimales en el dividendo. Vamos a por la siguiente, que es muy parecida, ¿vale? Pero hay una circunstancia que tenéis que tener en cuenta. Empezamos, como hemos dicho aquí, empezamos dividiendo de una forma normal. Cogemos el 6, o tomamos el 6. 6 entre 2, ¿se puede? Sí, en este caso sí se puede. 6 entre 2, sí. Pues a 3. 3 por 2, 6, hasta 6, 0. Y bajo el número siguiente, tan normal, con su sombrerito para ir a la fiesta. 3 entre 2, pues a 1. 2 por 1, 2, hasta 3, 1. Y ojo, voy a bajar ya el siguiente, pero el siguiente ya está en la parte decimal. Ya cruzo la coma decimal. Luego aquí tengo que ponerle una coma decimal. Que es esta de aquí. Y ahora ya sí puedo bajar el 1. Le pongo sombrerito, se va a la fiesta. 11 entre 2, a 5. Muy bien. 5 por 2, 10. Hasta 11, 1. Y ahora bajo el 6. 16 entre 2. ¿Qué número multiplicado por 2 me da 16? El 8. Muy bien. 8 por 2, 16, hasta 16, 0. Y ya he terminado. O sea, muy fácil. Muy parecida a la anterior, ¿verdad? Vamos con esta, que esta tiene más peculiaridades. Además, de hecho, se queda ahí muy pequeña. La voy a poner más grande. La voy a poner por aquí en medio más grande. Aquí la tenemos, chicos. Lo único que he hecho ha sido pasarla de aquí, que estaba más pequeñito ahí en la esquina de la pizarra. La he pasado de aquí para poder hacerla mejor y que sea más claro, ¿vale? Venga, 5,305 entre 8. ¿Qué pasa aquí? Pues aquí pasa a simple vista, lo veo ya claro, que este número es más pequeño que este. A pesar de tener más numeritos, tiene 4, 1, 2, 3, 4. Y este es solamente 1, pero es más pequeño porque hay que fijarse en la parte entera. Estos son 5 unidades coma algo y estos son 8 unidades coma cero, ¿vale? 5 y 8. Luego este es más pequeño. Entonces estamos dividiendo un número decimal menor entre un número natural mayor. Y eso lleva una peculiaridad que es esta. Mirad, empezamos dividiendo como siempre. Tomo el 5. ¿Se puede dividir 5 entre 8? No, ¿vale? Porque es más pequeño. ¿Pero puedo tomar el 3 y decir 53 entre 8? ¿Puedo hacer eso como hacía antes? No porque estoy pasando por encima de la coma decimal. Nunca va a ser 53 entre 8. No estoy repartiendo 53 unidades. Son 5 unidades. Entonces, antes de pasar al siguiente, antes de tomar el siguiente número, tengo que decir que 5 entre 8 no se puede. Es más pequeño. Entonces pongo un 0 al cociente y bajo la cifra siguiente. Es decir, y tomo hasta el 3. Pero ojo, como ya me he metido en la parte decimal, pongo alguna coma. Y ahora sí, 53 entre 8. ¿Lo habéis entendido? Pues repito. Voy por aquí con el dedo a lo cochino. Bueno, hemos dicho que 5 entre 8 no se puede. Tomaría hasta el 53. Eso es lo que tengo tendencia a hacer, ¿verdad? Pero ojo, es que ya estoy pasándome la zona decimal. Pues entonces no se puede hacer eso. ¿Vale? Tengo que decir que 5 entre 8 no se puede. Luego a 0. 0 al cociente. Me pongo a bajar la cifra siguiente, que es el 3. Pero como ya he pasado los decimales, pongo aquí la coma. Y ahora sí, hago mi división normal. 53 entre 8, ¿a cuánto? Pues 8 por 7, 56 me paso. 8 por 6, 48. 8 por 6, 48. Hasta 53, 5. Y bajo el 0. 50 entre 8, pues de nuevo a 6. 8 por 6, 48. Hasta 50, 2. Y bajo el siguiente número, que es el 5, con su sombrero siempre puesto. 25 entre 8, a 3. 8 por 3, 24. Hasta 25, 1. Y aquí ya puedo terminar si me dicen, saca en el cociente 3 números decimales. Pues ya he terminado. O saca 2. Pues habré terminado. Bueno, no. Saca 2 no. Van a salir 3 como mínimo, ¿vale? Porque tengo que bajar hasta el último número. Pero me pueden decir, sigue sacando decimales hasta que el resto o residuo sea 0. Pues imaginaos que me han dicho eso. Vamos a intentarlo. ¿Qué se hace ahora? Pues ahora como no tengo más números que bajar, basta con que le añade un 0. 10 entre 8, a 1. 8 por 1, 8. Hasta 10, 2. Le añado otro 0 y sigo. 20 entre 8, a 2. 8 por 16, hasta 20, 4. Y le añado otro 0. Y 40 entre 8, a 5. 8 por 5, 40. Hasta 40, 0. Y ya he terminado. Ahora sí que me da exacta. Fijaos que si divido 5,305 entre 8, 5 unidades y 305 milésimas entre 8, no me da ni una unidad. Lógicamente, si 5 entre 8 no tocan ni a 1. Me da 0,663125. ¿Vale? Esa es la gracia de las matemáticas que tenéis que ir ya viendo para que no os dé aquí ningún resultado que sea un disparate. ¿Vale? Bueno, ¿estáis preparados? Seguro que sí. Vamos a por los ejemplos que vais a resolver vosotros directamente. Vamos a por ellos. Bueno chicos, pues aquí los tenéis. Tres divisiones para vosotros enteritas. Tenemos por un lado 678,33 entre 8, 47,204 entre 4 y 6,3963 entre 9. ¿Tenéis 5 segundos por aquí para pasar el vídeo? Ah, y tenéis que resolverlas sacando decimales aquí en el cociente hasta que el resto sea 0. ¿Vale? Venga, pausad el vídeo cuando las tengáis hechas le deis a play y luego las conectéis conmigo. A por ellas. Bueno, ¿ya las tenéis? Seguro que sí. Si el resto os ha dado 0, si habéis conseguido sacar decimales aquí hasta que os da el resto 0, es una buena pista de que lo habéis hecho bien. ¿Vale? Pero, aún así, vamos a comprobarlo. Venga, empiezo por aquí. Tenemos 678,33 entre 8. Pues empiezo tomando el 6 y veo que 6 entre 8 no se puede porque es más pequeño que el 8, pues tomo el 67. ¿Vale? Como aún no he llegado a la parte decimal, puedo hacerlo así tranquilamente. 67 entre 8, pues 8 por 9,72 me paso. 8 por 8,64. Me quedo muy cerca, luego 8. 8 por 8,64. Hasta 67, 3. Y bajo el siguiente número que es el 8. Siempre le voy poniendo el sombrerito arriba para poder ir a la fiesta, ya lo sabéis. 38 entre 8, pues 8 por 5,40 me paso. 8 por 4,32. Pues 4. 8 por 4,32. Hasta 38,6. Y ahora sí, voy a bajar el siguiente número que ya está en la parte decimal. Pues tengo que poner aquí la coma porque ya estoy entrando en la zona decimal. Y ahora sí lo bajo, el 3. 63 entre 8. Pues 8 por 8,64. Me paso. Pues 8 por 7. 8 por 7,56. Hasta 63,7. Y bajo el 3. 73 entre 8, a 9. 9 por 8,72. Hasta 73,1. ¿Y he terminado? No, porque me han dicho, os he dicho, que hay que seguir sacando decimales hasta que aquí dé 0 en el resto residuo. ¿Qué hago ahora si no tengo más números que bajar? Pues le añado un 0, ya lo sabéis. 8 entre 8,10, perdón. Entre 8, a 1. 8 por 1,8. Hasta 10,2. Y le añado otro 0. Y puedo seguir. 20 entre 8, a 2. 8 por 16, hasta 20, 4. Y le añado otro 0. Y 40 entre 8, a 5. 8 por 5, 40. Hasta 40, 0. Fijaos que he sacado aquí 5 decimales. ¿Vale? Hasta que me diga el resto, 0. Pues 678,33 entre 8 son 84,71925. ¿Vale? En la parte decimal. Vamos ahora con la siguiente. 47,204 entre 4. Empiezo tomando el primer número. 4 entre 4. Pues 4 entre 4, a 1. 4 por 1, 4. Hasta 4, 0. Bajo el 7. 7 entre 4, a 1 otra vez. 4 por 1, 4. Hasta 7, 3. Y ojo, voy a bajar el 2, que ya es el primer número de la parte decimal. Luego tengo que poner aquí la coma decimal. Porque ya estoy entrando en la zona decimal. Esto es 32. Después de bajar el 2, 32 entre 4, a 8. 8 por 4, 32. Hasta 32, 0. Y espero que esto lo hayáis hecho bien, ¿eh? Bajo el siguiente número, que es el 0. Y ahora digo, 0 entre 4. ¿Se puede? No, no se puede. Pues 0 al cociente. Y bajo la cifra siguiente, que es el 4. Y 4 entre 4, a 1. 4 por 1, 4. Hasta 4, 0. Ya he obtenido 0 en el resto. Luego he terminado. 47,204 entre 4 da 11,801. 11 unidades, 801 milésimas. Y vamos a por la última, chicos. Donde de nuevo volvemos... A ver si se ve... Sí, voy a intentar cerrar. De nuevo volvemos a hacer un número menor. Más pequeño que el divisor. El dividendo es más pequeño que el divisor. 6, algo es más pequeño que 9, algo, ¿vale? Vamos a ello. Empezamos tomando el 6. 6 entre 9. ¿Se puede? No, no se puede. Pero no puedo tomar el 3 directamente porque estaré pasando ya a la parte decimal. Pues si parto ya a la parte... Si paso a la parte decimal, tengo que poner aquí un decimal. Luego 6 entre 9. No se puede a 0 y una coma. Porque ya estoy tomando la parte decimal, ¿vale? Y siempre que poner ahí a coma porque estoy entrando en decimales. Y eso es lógico, chicos. 6, si reparto 6 caramelos entre 9 niños o 6 lápices, que no quiero promover el consumo de azúcar de caramelos a lo loco. 6 lápices entre 9 niños no van a tocar ni a un lápiz cada uno. Habrá que partir los lápices, ¿no? Para que toquen a un cacho cada uno. Pues eso será 0, algo, menos de la unidad. Pues 63, ahora sí. Entre 9 es a 7. 9 por 7 es 63. Hasta 63 es 0. Y bajo el 9. 9 entre 9 es 1. 9 por 1 es 9. Hasta 9 es 0. Y bajo el 6. 6 entre 9 se puede. No, pues 0 al cociente. Y bajo la cifra siguiente que es el 3. Y ahora 63 entre 9 es 7. 9 por 7 es 63. Hasta 63 es 0. Me da 0,7107. Es decir, mucho menos de 1. ¿Vale? Porque 6 entre 9. El 6 es más pequeño que el 9. 6 unidades entre 9 será menos de una unidad a cada uno. ¿Vale? Bueno chicos, pues ya está. Esto es todo. Espero que hayáis aprendido o se hayáis iniciado bien en la división de números decimales de un decimal entre un natural de una cifra. Que es por donde se empieza. Yo os invito a que veáis el siguiente vídeo que va a ser división de un número decimal entre un número natural pero de dos cifras. ¿Vale? Imagino que ya sabéis dividir por dos cifras. Pues vais a aprender a dividir también por dos cifras. De un... 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 ¿Vale? Pues eso. Vais a aprender a dividir de dos cifras siendo el dividendo un número decimal. Es lo que quería decir. Bueno. Vos solo me entendéis. Que veáis el siguiente vídeo y ya veréis lo que es. Venga. Un saludo. Gracias por venir a ver este vídeo de la Cadena Hub. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Y nos vemos en el próximo vídeo.